La solidaridad en la lucha contra el cáncer será la llave para poder disfrutar al completo de la IX Sinfonía de Beethoven en el Auditorio Nacional. Y es que por cada butaca que se quede sin meter del aforo, se eliminará un compás de la magistral sinfonía, en una metáfora sobre la importancia que tienen los fondos para la investigación en la lucha contra esta enfermedad. Un reto difícil para los integrantes de la joven orquesta de la Comunidad de Madrid, como asegura su director, Víctor Gil. Interpretaremos tantos compases como butacas se hayan vendido. Los otros los saltaremos. Será muy difícil. El sábado por la tarde tendremos un ensayo para ver cómo compaginamos esto. Por lo tanto pedimos que todo el mundo compre entradas porque sería mucho mejor y menos frustrante para los chicos poder tocar la novena completa. La Curious Iniciativa ha partido de la Fundación Cris contra el Cáncer, que trabaja en el fomento y desarrollo de la investigación contra esta enfermedad. Necesitamos llenar el auditorio. Y para llenar el auditorio necesitamos que se venda todo el aforo. Incluso hemos habilitado una fila cero para que la gente que no pueda ir pueda comprar su entrada. Porque si no se venden butacas habrá compases que a lo mejor no puedan sonar. El precio de las entradas para el concierto que se ofrecerá el próximo 22 de septiembre va desde los 30 a los 90 euros. El dinero recaudado se destinará a becas para jóvenes científicos y para el desarrollo de fármacos que ayuden a erradicar el cáncer. ¡Gracias! ¡Gracias!